Muy buenas a todos sataneros, bienvenidos aquí a Puerta de Soto en un nuevo vídeo de opinión y bueno, pues parece ser que el tema este se va a extender un poquito más quiero seguir hablando de esto porque bueno, se lió bastante con el tema de... del vídeo que hice acerca de si los gráficos determinaban, o sea, si eran buenos o malos dependiendo de si eran realistas o no, básicamente, ¿no? Aquel vídeo en el que, pues bueno, defendía un poco a Octopath Traveler frente a ciertas críticas totalmente destructivas y poco fundadas que afirman directamente que un juego como Octopath Traveler tiene malos gráficos, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, de ese vídeo salieron muchísimos, muchísimos comentarios se petó de comentarios muy rápido, mucha gente queriendo dar su opinión algunas muy, muy radicales y muy fuera de lugar, hay que decirlo muchos comentarios que incluso he tenido que borrar porque jeje, ni pies ni cabeza y bueno, pues hay que seguir con el tema porque, bueno, pues mucha gente considera que este juego tiene un precio inflado, este juego cuesta lo mismo que puede costar cualquier otro juego de salida triple A, vale, 60 euros, que es el precio que cuesta cualquier juego triple A de salida, ¿no? Entonces, pues bueno, para mucha gente, el juego como Octopath Traveler tiene el precio inflado tiene el precio inflado, no debería valer 60 euros porque, y esto es a donde voy este, este se va a ser el tema del vídeo, para toda esta gente, un juego con estos gráficos no vale 60 euros, así de simple, ese es el argumento, o sea, de toda la gente que llega y podéis ir a los comentarios y buscar este tipo de comentarios en el otro vídeo para toda esta gente, la premisa, la premisa principal para afirmar esto es que un juego con estos gráficos no puede valer 60 euros, ¿por qué? Bueno, pues porque estamos acostumbrados a ver indies, juegos indies que tienen un apartado visual similar, ojo, pestaña, un apartado visual similar y que cuestan 15, 20 euros, 30 como mucho, cosas así, ¿no? Esos precios, juegos como Maldita Castilla como Stardew Valley, como Oldboy, como muchísimos otros, ¿vale? como muchísimos otros juegos indie que salen, que tienen un apartado estético muy, muy bonito que tienen un apartado estético precioso, que también utilizan un pixel art, pues básicamente como su apartado artístico principal, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace la comparación directamente con estos juegos, y también, básicamente, sabes que no hay otro argumento más allá, ¿no? Es un argumento que además es falaz, afirmar que un juego debe costar más o menos por su apartado gráfico ya estás asumiendo que el apartado gráfico siempre va a ser lo más costoso dentro del desarrollo de un videojuego frente a cualquier otro elemento, ¿no? Y esto es falaz, esto es mentira completamente o sea, te sale más barato coger un Unity, coger un Unreal Engine 4, y sí, tendrás que comprar cosas pero ya tienes ahí todo muchísimo más fácil que coger un videojuego y tener que crear un apartado artístico desde cero tener que crear un sistema de iluminación desde cero, tener que crear un montón de apartados un montón de movidas que si los sabes, que si no sé cuántos, tener que crear todo desde cero y esto os lo digo yo, que yo he trabajado con este tipo de herramientas, yo he trabajado con Unity, y sé cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, es falaz afirmar que un juego como este, por tener unos gráficos que son sprites en 16 bits en el caso de los personajes y escenarios, ojo, tridimensionales, pero con un apartado totalmente pixel art, eso lleva mucho trabajo, hay que decirlo un juego con un apartado gráfico así, tiene que costar necesariamente menos que uno como, yo qué sé, como God of War, que ponía yo el ejemplo pues sí, este juego ha costado menos que God of War, eso ya os lo digo yo también, pero no por el apartado gráfico concretamente sino porque God of War tiene ahí muchísimo más detrás, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece totalmente, como digo, falaz afirmar eso, me parece totalmente falaz porque como digo, tú coges este, el Unreal Engine 4, y te puedes hacer un juego con unos gráficos muy aceptables y muy buenos a día de hoy que para toda esta gente ya os aseguro que esos gráficos ya son superiores a estos y ya os aseguro también que el coste de ese apartado técnico iba a ser menor al de este juego, ¿por qué? porque esto conlleva un trabajo de personal también, un apartado artístico, gente que tiene que estar trabajando en esto ideando cómo conseguir plasmar esa idea con un apartado en 16 bits, con un apartado completamente pixelado pero a la vez poligonal, a la vez tridimensional, es decir, jugar con la iluminación en todo eso, cómo influyen en cada uno de los píxeles hay mucho trabajo, ¿no? detrás de esto hay mucho trabajo, entonces, al fin y al cabo, cuando tú estás hablando del coste de un apartado gráfico tendrás que valorar el material que estás utilizando, cuánto vale eso, y sobre todo lo que más cuesta es el tiempo y el personal eso es lo que más cuesta, ¿no? el tiempo y el personal, muchas herramientas cuestan mucho dinero, pero bueno, el trabajo del tiempo y el personal es lo que más cuesta y yo os aseguro que tiempo y personal aquí hay invertido mucho, muchísimo, eso seguro, me juego lo que queráis entonces veo completamente mentira que la gente coja y afirme eso, ¿no? entonces, ¿tiene que ser un juego en función de sus gráficos tiene que valer tanto o menos dinero? no, o sea, ni muchísimo menos habrá juegos que tengan un apartado gráfico que sea muy bueno, muy positivo y no les haya costado demasiada pasta y otros tantos que tengan un apartado gráfico de mierda y a lo mejor les ha llevado un apartado gráfico de mierda, entendedme y a lo mejor les haya llevado mucho trabajo, mucho dinero y mucho personal, es que no tenemos ni idea, es que no lo sabemos, es que es falaz es que es falaz, ¿debe entonces Octopath Traveler valer 60 euros? bueno, creo que debe valer lo que deben costar todos los euros aquí o sea, todos los euros, todos los juegos, yo soy de la opinión de que tiene que haber un precio estándar para los juegos tiene que haber un precio estándar para muchos de los juegos, por supuesto, juegos con precios reducidos, ¿vale? juegos como por ejemplo Sonic Mania, que te sale un precio reducido, me parece muy bien, ¿no? que este tipo de cosas se pasen que juegos indie tengan un precio reducido, me parece muy bien, pero en el caso de juegos como estos que llevan un coste de producción mayor si nos guste o no nos guste, lo llevan, ¿por qué? porque esto no es solo desarrollar un apartado gráfico aquí tienes que tener a un equipo desarrollando una historia bastante tocha en el caso de Square Enix además que se lo han trabajado mucho en el apartado argumental, tienes que estar trabajando con músicos además aquí hay músicos de mucha calidad, la banda sonora también tiene un coste de producción bastante tocho, eso la gente no lo valora hay muchísimas más cosas que influyen en el precio de un juego, y que sí, que yo considero que Octopath Traveler es un juego lo suficientemente amplio, lo suficientemente grande como para costar lo que cuesta ahora bien, es que el argumento de que no debería costar 60€ se suscita únicamente en la argumentación de que oye, mira que gráficos, es que eso es falaz, es que eso es falaz, es que no hay más, no me puedes decir no, es que como tiene esos gráficos ya, y todo el trabajo que hay detrás, porque como tiene esos gráficos ya no lo vale oye, podemos hacer el mayor juego de la historia, ¿eh? podemos hacer el mayor juego de la historia pero como le vamos a poner gráficos así, pues tenemos que venderlo por mucho menos de... no tiene sentido pues sí, a mí también me gustaría que los juegos fuesen más baratos, fuesen más baratos pero claro, si tienes que poner un precio limite a los juegos, si tienes que poner un precio base a los juegos tendrás que poner, tendrás que hacer un mercado justo, porque si no, juegos como Zelda Breath of the Wild pues deberían costar 250€ en base a las horas que te dan de juego, ¿no? y obviamente nadie quiere que Zelda Breath of the Wild cueste 250€ de salida queremos que cueste lo mismo que todos los demás, esto ya nos pasó en la época de Nintendo 64 por ejemplo, había cartuchos que eran más caros, yo me acuerdo de Resident Evil 2 cuando salió porque era un prodigio eso de programación, un prodigio a la hora de reducción de tamaño de absolutamente todo, de compresión de datos, increíble, que nadie se lo esperaba algo que ocupa 2 CDs en Playstation 1, que lo consiguiesen reducido a un cartucho un trabajo de ingeniería increíble que hicieron ahí, que hicieron ahí vale, brutal, ese cartucho costó 17.000 pesetas de salida 17.000 pesetas, es como si hubiese costado 100 pavos, o sea, 100 pavos de salida al juego juego base, ninguna edición ni hostias, 100€, pues no queremos eso, ¿verdad? luchamos contra eso en aquella época, se luchó contra eso, no nos gustaba y qué es lo que pasa, pues precio base, 60€ es lo que cuesta un juego de salida si nos ponemos en plan, este juego por sus gráficos, tiene que costar 40€ pues otro juego como Zelda Breath of the Wild tendría que costar 250€ otro juego como God of War tendría que costar 250€ y no puede ser así, porque los costes de producción a un juego no son relativos a la venta del mismo, o sea, no directamente lo son por supuesto, juegos indie, pues está clarísimo, está clarísimo pero los juegos AAA, oye, salvo excepciones, que suele hacer compañías como SEGA que suele lanzar últimamente sus juegos a precios más reducidos cosa que se agradece muchísimo, no es lo normal y no digo que esté bien ni lo estoy defendiendo, digo que no es lo normal y yo prefiero que un juego salga y valga 60€ a que valga 90€, sinceramente a que valga 70€ como han valido algunos en las últimas dos generaciones cosa que no mola nada, ¿no? ahora, debe ser eso determinante por su apartado gráfico ¿es menos costoso este apartado gráfico que el de, por ejemplo ya os he dicho, pues he puesto otro ejemplo el de un juego como Gravity Rush 2 el de un juego como Super Mario Odyssey el de un juego como Gears of War ¿es menos costoso? en realidad no lo sabemos en realidad no lo sabemos lo que sí sabemos es que detrás de esto hay trabajo trabajo es tiempo, tiempo es dinero eso es así, eso es así fin de la historia y sí igual desarrollar con un motor como estos te supone más dificultades que desarrollar con un motor que ya sabes que te lo va a dar todo como un Real Engine 4 igual es más costoso también económicamente ¿por qué? porque al final requiere más tiempo, requiere más dedicación, más personal más trabajo artístico al final y eso es dinero entonces yo lo que vengo aquí a decir es que me parece completamente falaz el coger, llegar y afirmar que este juego por tener esos gráficos no vale la pena ¿por qué? este juego te da sus sesenta, setenta, ochenta horas de juego no veinte horas que tú vas a ver las que te da sesenta horas por ahí este juego te da tus sesenta horas de juego este juego tiene una banda sonora de putísima madre este juego te va a impresionar a nivel argumental este juego te va a dar todo eso quiero decir como el apartado gráfico son píxeles ya no lo vale ya no ya está ya no ya está igual pues discrepo discrepo altamente altamente con esas afirmaciones porque como digo son falacias son falacias son argumentos vacíos argumentos sin... es que no no tiene sentido ni pie ni cabeza pero en fin gente no sé cómo lo veis vosotros yo sé que obviamente va a haber mazo de gente en contra de esta opinión que igual es mi opinión y punto ya os la pongo aquí os he dado mis argumentos argumentadme las cosas vosotros bien que luego está el que llega e insulta y se queda tan ancho y ya está ahí está considero que no que es un juego que no digo que tenga que valer concretamente 60 euros pero desde luego me parece un juego que entra dentro de una de un amplio espectro de juegos que pueden valer ese dinero porque por lo que hay detrás está así de simple por lo que hay detrás este juego me parece que lo vale y el que me diga que no me va a decir pues por los gráficos pues mentira y así de simple en fin gente gracias por el vídeo vale espero que os haya gustado que haya mucha gente me deje su opinión siempre respetando a los demás a mí insultadme todo lo que queréis que a mí me da igual pero a los demás respetadles porque siempre estamos con lo mismo con comportamientos de niñatos que llega aquí cada uno que madre mía en fin gente gracias por ver el vídeo vale nos vemos en el próximo un abracito y hasta la vista